Por quedarse en Bogotá, dejo la vaca y el burro, la vereda y el maizal, dejo también mi cariño por quedarse en Bogotá. Me imagino yo a mi china lo mucho que irá a cambiar, porque también las he visto cuando vienen por acá. Me imagino yo a mi china lo mucho que irá a cambiar, porque también las he visto cuando vienen por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!